en el extranjero por parte del señor gobernador. Bien, al señor gobernador, al igual que otras autoridades a nivel nacional, se le ha cursado la invitación por parte de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino en el Extranjero. Ello, gestionado por el señor Eduardo John Mota, ex-ministro de Salud, y actual presidente del Instituto Cultural Peruano-Chino, quienes han invitado a una delegación de autoridades para realizar una visita amistosa a la República Popular China del 16 al 24 de junio. Se entiende que la autorización se está solicitando desde el día 13 por el término de la distancia que el viaje implica. Ahora bien, este viaje que está solicitando la autorización el señor gobernador tiene como justificación no solamente la lista protocolar que va a realizar el señor gobernador al país de China, sino también estamos presentando una cartera de proyectos en busca de financiamiento y a través de la cooperación internacional para que al regreso el gobernador, esperamos con la gestión que pueda realizar, logre cubrir el financiamiento de estos proyectos. Por ejemplo, dentro de los proyectos que se van a presentar, tenemos el mejoramiento de los servicios de extensión agrícola y asistencia técnica para la competitividad de las cadenas productivas agrícolas en la región Moquegua. Es un proyecto cuyo costo de inversión supera los 5 millones y que esperamos poder ser financiado. Otro proyecto es el mejoramiento y la culminación del sistema integral de saneamiento básico del distrito de Zamegua, aquí en Moquegua. La creación del intercambio vial de la avenida Panamericana y la avenida José Joaquín Inclán, en Hilo, en la provincia de Hilo. Y la construcción de la red mirante parlamentar del distrito de Yoque, en el distrito de Matalaque, en la provincia general de San Chicerro. Estos son algunos de los proyectos que se están llevando a este evento, en caso ustedes procedan a autorizarlo. Sumados a estos, el financiamiento que se está buscando es de 130 millones, 385 mil 40 soles, que es el costo que roban estos proyectos. Debo recalcar que este viaje que espera ser autorizado, no le va a ir rogar ningún costo a la entidad. Esta invitación cubre todos los gastos que podría realizar el señor gobernador al país de China. No, no va a generar ningún gasto a la entidad. Más bien, esperemos que en caso de darse, se logre gestionar, al margen de mejorar las relaciones internacionales, financiamiento para nuestros proyectos, entre otros. En este viaje, en esta delegación, lo van a acompañar los señores gobernadores de Tacna, de Madre de Dios, del señor alcalde de Machu Picchu, entre otras autoridades. Son dos delegaciones que están viajando, el señor gobernador en una de ellas. Debo precisar también de que va a haber dentro del programa de este viaje, la visita a varias empresas, como Hebei, Huawei, que es la más conocida en cuanto a tecnología, Costco, China, entre otras. Dentro de esa selección de empresas que se ha hecho para hacer la pasantía o la visita, se ha optado por escoger las que tengan mayor afinidad con el contexto que tenga nuestra región. Es decir, que, por ejemplo, viendo el tema de puertos, teniendo el puerto de hilo, hay una empresa que se especializa en el tema de construcción de puertos y megapuertos. Entonces, esta es una oportunidad también para que, al realizar esta pasantía, se pueda ver la posibilidad de que se logre gestionar alguno de estos proyectos y atraer otro tipo de tecnologías para hacer posible esto, que ya está retrasado por bastantes años. Dentro de ello, finalmente, debo indicar de que este viaje, que está planificado del 16 al 24 de junio, es única y exclusivamente para el señor gobernador en esta oportunidad. A posteriori entiendo que va a haber uno para un equipo técnico, entre otros. ...del gobernador regional de Moquegua, profesor Senón Gregorio Guadalpare, a la República Popular de China, con la finalidad de asistir a la invitación de la Cámara de Comercio Perú-China, Asociación de Amistad del Pueblo Chino, evento que se realizará del 14 al 26 de junio del presente año, si va a ser levantar la mano. Bien, por unanimidad se aprueba el primer artículo. Artículo segundo, señalar que la presente autorización no irreglará ningún gasto al gobierno regional de Moquegua. ¿Los consejeros regionales que estén a favor, si van a ser levantar la mano? Correcto. Bien, por unanimidad se aprueba el presente punto. Siendo exactamente las 10 de la mañana, entonces no se...